Soy agua, soy fuego, soy tierra, soy aire y mi alma está en vuelo Jenny Boyan inició su carrera a los 8 años de edad cuando participa cantando en un concurso para televisión A los 9 años participa en el disco Orquídeas Susurrantes de su tía, la cantante Mago Serrera A los 12 años continúa su formación de canto con la maestra Ángela Dávalos descubriendo los géneros musicales como el R&B, soul, pop, gospel y otros A los 15 años ingresa al propedéutico en composición de la Escuela Nacional de Música aprendiendo a escribir y leer música, así como a tocar el piano y composición En 2004, a los 17 años, ingresa a la licenciatura en jazz con especialidad en canto y scat de la Escuela Superior de Música Ha compartido escenario con personalidades como Armando Manzanero, Alex Intec, Natalia Lafourcade, David Beeney y Leich Lund, entre otros Jenny no es ajena a los micrófonos radiofónicos, ya que desde el año 2011 conduce junto a Ingrid, su hermana gemela, el programa Ellas en Horizonte de Limer En 2016 lanza el mercado Paisaje Gris, su primer disco como solista junto con el contrabajista Benjamín García y a la par de estos proyectos también participa con Las Billys, un ensamble de mujeres que busca llevar al límite el poderío de la voz Como docente, Jenny impartió clases en la Universidad Veracruzana y también cursos de canto en diferentes lugares de México Actualmente forma parte de la SC Colectivo NUN y participa en el picnic anual de la asociación Sin Trata para crear conciencia de la trata de personas en nuestro país Desde chiquita empecé a cantar, pues como parte de mi forma de socializar con mi hermana principalmente y una vez estábamos en un centro comercial y mis papás nos dieron permiso como de cantar en un karaoke que estaban poniendo ahí y ahí fue que audicionamos sin querer para un concurso de la televisión y en este concurso de la televisión, ya más adelante que nos aceptaron para concursar Mi primer concierto en la vida fue en Coajimalpa, así lleno de gente, así atascado, yo ni sabía, ¿no? Y canté las canciones que mi mamá me ponía para la primaria que en ese entonces era Eres Tú De Mosedades Y ese día dije, wow, yo nací para esto, así me paré en el escenario Y de hecho cada vez que tengo como estas dudas existenciales de la música que es normal que nos pase Recuerdo ese momento, es como el momento en el que mi ser musical nació Y fue increíble y yo desde ahí supe que quería cantar ¿Tenías ocho? Tenía ocho años, entonces ya después de ahí mis papás empezaron a buscar maneras de apoyarnos en la música Y mi papá en un periódico encontró el aviso oportuno para el coro infantil y juvenil de la Ciudad de México Y audicionamos, mi hermana y yo Y el maestro Jorge Cosatl fue quien nos enseñó a cantar primero música clásica Y nos enseñó técnica y nos ayudó Y bueno, ya más adelante empecé a estudiar pop y soul y R&B y todo esto Y después ya me fui hacia la música a los 15 años en la Nacional de Música Y ahí fue que un amigo me enseñó un disco de jazz Y para mí fue como todo Era un compilado, ya ves que antes te regalaban como de amistad o cariño Te hacían un compilado y te regalaban canciones y así Entonces era un disco de estos, era un compilado de Sarah Vaughan Y entonces para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Quién canta de esta manera? ¿Por qué lo hace así? Y mi amigo me dijo, ah, es jazz Y yo como, wow, y me dice, ¿puedes estudiarlo? Y yo como, ok, quiero estudiar esto ¿Dónde? En la superior de música Y ahí en el examen de admisión canté mi primer estándar de jazz de la vida ¿De cuáles cuáles? Canté Speak Low, medio canté Speak Low, más bien Y después supe que no me había ido tan bien en el examen Entonces le dije a la maestra, no, no, es que yo nunca he cantado esta música Déjame cantar otra canción para mostrarte lo que realmente tengo, mi capacidad vocal Y entonces canté Falling de Alicia Keys Tengo a una tía que canta increíble, Magos Herrera Pero yo no sabía en ese momento que ella cantaba jazz Simplemente sabía que cantaba increíble y que hacía conciertos increíbles En los que yo hacía coros cuando tenía 10 años Pero para mí era como un juego en ese entonces Entonces más adelante fue que descubrí como su esencia real No era mi tía, sino era la cantante Entonces fue como muy, muy bonito esa experiencia, esa transformación No hay risas, no hay voces que quieran hablar Y el silencio será la oscuridad Claro, yo a los 24 me fui a vivir a Jalapa para enseñar canto en Yasú En la universidad, enseñaba licenciatura y preparatorios Y ahí fue que empezamos a separarnos De hecho ahí fue como un poco tajante, así como de Ay, te amo, hermana, pero creo que necesito mi personalidad Como que empecé a componer más, empecé a buscar otras sonoridades Y todas estas sonoridades eran extrañamente más cercanas al rock Entonces, y a la música electrónica un poquito, ¿no? Como estas nuevas tendencias tipo Big Yuki o como cosas así que De pronto son jazz, pero no son, ya sabes Y mi hermana tenía otras tendencias mucho más Pues sí, sí se puede decir así, tradicionales Entonces como que ahí fue así como un rompimiento muy fuerte Musicalmente hablando y fue como de Ok, creo que necesitamos cada quien tener su personalidad Y después de esto, antes de lanzar mi proyecto personal Lancé un dueto de Contrabajo y Voz Y este dueto de Contrabajo y Voz fue justamente como El momento en el que decidí que mi música original Era totalmente distinta al jazz, ¿no? Aunque tiene improvisación y tiene cosas que Pues uno no puede negar, ¿no? En la vida Claro Las raíces, los backgrounds, todas las influencias, ¿no? Pero justamente este proyecto me llevó a darme cuenta Que era lo que quería en la música Y así fue que nos separamos ¿Ya? ¿Ya? ¿Con Benjamín? Sí, es Benjamín, Jorge Servín Y ahora es David García Un pianista que viene de la escuela clásica Pero usa sintetizadores en mi proyecto Y empecé a experimentar también mucha música con Federico Sánchez Entonces, bueno, eso me voló la cabeza Y fue como quiero pedales Y quiero hacer que mi voz suene de maneras inimaginables, ¿no? Entonces así fue que inicié en este camino hacia lo alterno Es fuerte porque creo que Tengo la suerte de ser cantante Y como cantante siempre ha habido estos emblemas femeninos Entonces creo que eso me ha ayudado a entender de mejor manera Mi propio camino como mujer en la música Pero con el programa de radio, por ejemplo Me doy cuenta que muchas mujeres instrumentistas Muchas mujeres compositoras Arreglistas, directoras No tienen estos espacios y no tienen esta figura femenina Entonces siento que tengo como, pues sí, la fortuna de tenerlo Y me agradezco esto, ¿no? Ahora, por otro lado, obviamente lidiar con músicos Ha sido difícil, ¿no? Más como los cantantes también tenemos como una especie de Pues sí, nos hacen menos un poquito, ¿no? Entonces sí, tienes que demostrar siempre quién eres Siempre tienes que plantarte ahí y de alguna manera ser fuerte, ¿no? Más fuerte de lo que normalmente se tendría que ser Si eres como parte de la banda, ¿no? Entonces creo que sí, en ese aspecto he sentido estos obstáculos Pero también siento que he sido afortunada Y también siento que tengo la responsabilidad de ayudar A estas mujeres instrumentistas a mostrar su música A tener un espacio A invitarlas a tocar conmigo A hacer proyectos, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esta idea también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!